Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo me llamo Cristina, por si no me conocéis, y en este canal os hablo de perfumes. Y en el vídeo de hoy os quería enseñar algunos de mis perfumes favoritos con la nota de cacao. Siempre se ha dicho que el chocolate es afrodisiaco, que puede llegar a hacerte sentir placer, hacerte sentir bien. Igual que me encanta comerme una oncita de chocolate negro, que es mi perdición. También disfruto muchísimo estos perfumes con ese aroma inconfundible a chocolate. En mi selección hay perfumes con un chocolate más oscuro, otros con chocolate blanco. También hay algún perfume con, digamos, la nota de cacao como en polvo. Así que hay una gran variedad de perfumes con esta nota y creo que a todos algunos os va a enamorar. Así que os invito a que me acompañéis por este viaje por el mundo del chocolate. En plan, una de mis películas favoritas cuando era pequeña, que era Charlie y la fábrica de chocolate. Así que adentrémonos en esa magia de los perfumes con chocolate. Y voy a empezar con un perfumito que es de diseñador, no es nada caro, que a mí me encanta. Y es de Wobos, The Saint Private Accord. Sé que de este perfume hay algunas quejas por su rendimiento. Yo tengo la gran suerte de que este perfume a mí me dura muchísimo, muchísimo en piel. Y a lo largo del día me lo voy notando, lo voy sintiendo. Es riquísimo. Yo le siento una gran carga de almizcle. Y esto hace que no se me quede en un perfume demasiado dulce, demasiado gourmand, que no podría usar a lo mejor para según qué situaciones. Este es un perfume que se podría utilizar incluso de perfume firma para mi gusto. Porque tiene un fondito como de segunda piel, ¿no? Tiene un fondito muy agradable para mí. Y este es un perfume de la familia olfativa Ámbar Vainilla, en el que vais a sentir sobre todo ese sabor, ese aroma inconfundible del chocolate a la naranja. Es una mandarina totalmente cubierta de chocolate negro, que te da ganas de comerte cuando lo hueles riquísimo, delicioso. Y ya os digo, yo lo encuentro un perfume que quizá en verano, en pleno calor, con 40 grados no, pero el resto del año creo que sí que se puede utilizar. Y ya os digo, hay muchísimas quejas, os lo digo para que lo sepáis, hay muchas quejas por rendimiento y duración y todo esto. Entonces, que lo tengáis en cuenta, pero que tengáis en cuenta también que lo probéis en piel. Porque en mi caso, por ejemplo, y en el caso de mi hermana, que este perfume también lo tiene mi hermana y lo utiliza muchísimo, es casi su perfume firma, le dura un montón. Y yo es que cuando lo lleva, se lo siento muchísimo. Es decir, eso del rendimiento ya sabéis que lo tenéis que probar, porque cada piel es un mundo. Y en mi caso, pues yo no tengo queja, porque alguna vez hasta me lo he puesto y al día siguiente lo he sentido, incluso en la ropa que he llevado al día anterior, lo he tenido que lavar porque se ha quedado bien, bien impregnado este perfume. Es decir, en mi caso, es que tiene un rendimiento muy bueno. Pero está claro que si tanta gente se queja, puede ser que en otras pieles no dé este efecto. Entonces, pues sí que debéis probarlo primero antes de comprarlo a ciegas. Es un perfume riquísimo, que por el precio que tiene, a mí me encanta. Es un perfume que siempre tendré en mi colección, me gusta muchísimo y que no utilizo más por la cantidad de perfumes que tengo. Pero dentro de los perfumes de diseñador, me estaría por ahí en una de las posiciones más altas, porque me parece riquísimo. Y voy a seguir con un perfumito que es low cost. Es un perfume que se puede encontrar por, pues no sé, 8, 9, 10 euros más o menos en Amazon. Es de una firma árabe y, bueno, este también en mi piel, por lo menos, me dura muchísimo. Este me dura más que el anterior incluso. Este me dura más de 12 horas. A veces me lo he puesto y al día siguiente, después de levantarme, lo he seguido sintiendo. Y en este caso yo lo tengo en rolón como un aceitito. Este es Choco Mask de Azrija, que es maravilloso. Yo me pongo siempre por aquí, por las muñecas un poquitín. Y quizá un poquito por aquí detrás. Y con esto es que me dura todo el día. Y además, lo voy sintiendo, va saliendo por los poros de tu piel y es que hueles a un chocolatito. En este caso, es un chocolatito espumoso, con leche, calentito, riquísimo. De estos que te quieres tomar en invierno para calentarte. Entras a una cafetería y me voy a tomar un chocolate caliente. En plan Starbucks, de estos que te hacen ahí. Pues una cosita así huele esto. Es riquísimo, también tiene almizcle. Pero en este caso, aquí yo le siento más lo que es el cacao, el chocolate puro. El chocolate bastante lactónico, más que la parte almizclada, que sí que le siento más al de huevos. Pero esto es riquísimo. Ya os digo, en este caso, este perfume, yo me lo pongo para estar en casa, para sentirme a gustito, para ver la tele con la peque. Pero no es un perfume que yo me pondría quizá para salir, en este caso. En cambio, en la anterior sí. Pero ya os digo, delicioso por el precio que tiene. Es que es uno de los perfumes que os puedo recomendar más de este vídeo. Quizá porque precio-calidad es imbatible. Y que de verdad que tiene una calidad altísima, riquísimo. Se le siente realista esa nota de cacao. Es que es impresionante. Y este es un perfume que siempre tendré en mi colección con la nota de cacao. Chocomax de Alrija. Dentro de este listado que traigo hoy, creo que es uno de los primeros que compré hace ya, pues tendrá tres añitos de este perfume, seguramente. Es de Van Cleef & Arpels. Y es Orchidee Vanille. Una maravilla de perfume con una vainilla impresionante. Pero en este caso, estamos hablando de chocolate. Y en este caso, el chocolate es un chocolate negro. Un chocolate tipo bombón. De estos que... Mmm... Riquísimo. ¡Uf! Maravilloso. Esto es una delicia para los sentidos. Esto tiene una sensación de chocolate negro. Un poquito de naranja, pero no es tan puramente chocolate a la naranja. Porque aquí se siente un poquito también un toque almendrado. Se siente bastante la parte floral en este perfume. Un poquito de violeta. Tiene también orquídea de vainilla. Tiene también una parte afrutada que hace que este perfume sea un poquito más jugoso. Yo lo siento como un poquito... Que te hace más la boca a agua, digamos, ¿no? Aparte de ese chocolate un poquito amargo, oscuro. Tiene toda esa parte como un poco afrutada, jugosa. Que es impresionante. Y además, esa vainilla que tiene de fondo es... Mmm... Para morirse. De verdad, es una vainilla preciosa. Una de las mejores vainillas. Yo creo que este perfume no puede faltar en un top de perfumes con vainilla. Porque hay que reconocer que esta vainilla es impresionante, magnífica. Y con un precio dentro de lo que cabe, no demasiado exagerado. Es un precio que por la vainilla que tiene, la calidad que tiene, está muy bien. Así que un perfume para comerse a uno mismo. Porque este sí que es de los que te quieres comer. Sería Orchidee Vanille de Van Cleef & Arpels. Y ahora os voy a mostrar uno de mis perfumes favoritos de Kayali. Que es Invite Only Amber 23. Creo que es, sí. Porque los números siempre los bailo. Pero sí, lo he dicho bien. Invite Only Amber 23 de Kayali. Que es uno de mis favoritos de esta firma, sin ningún tipo de duda. Tanto por su rendimiento, porque tiene una duración muy buena. Impresionante. Unas 8 o 9 horas perfectamente. Una proyección bastante amplia. Esto os lo van a halagar. Os van a preguntar qué perfume lleváis. Porque se hace sentir bastante. Tiene una proyección bastante amplia. Y es de estos perfumes que os van a preguntar qué lleváis. Porque es diferente a todo. Tiene una calidad nicho. Yo lo siento, pues, una composición bastante única. Aparte de su... Spray, como siempre, con los de Kayali. Impresionante. Esto lo huelo y me recuerda a Navidades. Esto tiene, además, cereza. Una cereza ácida. Además del chocolate. Tiene también hojas de tabaco. Tiene, por supuesto, vainilla. Tiene huts. Tiene muchísimas notas, la verdad. Es verdad que es un perfume muy gourmand. Muy ambarado. Un poco oscuro, misterioso. Bastante sexy. Este es un perfume con chocolate de los que te pones en una situación un poco más formal. En una situación, digamos, que quieres destacar. Yo diría que más nocturno incluso que diurno este perfume. Creo que la situación ideal para ponerse este perfume es una cita. Pero eso sí, una cita en la que quieras destacar, ¿no? No que quieras pasar desapercibido porque entonces con este perfume no lo vas a conseguir. Esto es para que llames la atención muchísimo. Es un perfume que te empodera, yo creo. Y en este caso el chocolate que sentimos en este perfume. Es un chocolate con avellanas. Es un chocolate tipo Nutella, pero que va acompañado de miel también, de canela, de tipo cereza, pero como la guinda, ¿no? De esas cerezas súper dulcecitas, ¿no? Entonces, es que a mí esto me recuerda a Navidad tantísimo. Me recuerda a estar, pues, preparando pasteles con frutos. Este perfume es un postrecito andante riquísimo. Y que ya os digo que si queréis que os quieran pegar un bocadito, pues este perfume es el vuestro. Dentro de esta categoría creo que no tienes rival. Estoy hablando de Marcha Nono de Ricardo Ramos. Y este es uno de mis perfumes gourmand favoritos de todos los tiempos, de todas las firmas. Por el realismo que tiene. Porque, bueno, este perfume lo hueles y te hace volar la cabeza. Te hace viajar, te hace sentir. Decir, pero bueno, ¿esto qué es? No huele a perfume. Esto es como un viaje sensorial impresionante. Y os voy a leer las notas que esto tiene. Porque esto tiene té verde japonés, flor de cerezo, pistacho, chocolate blanco, yuzu, flor del almendro, canela, almizcle, ciprés, hinoki. Este perfume, aparte de que es delicioso, riquísimo, apetecible al 100%, además tiene una duración muy buena. Te dura unas 12 horas. Y además, pues es un perfume que no lo dejas de sentir en ningún momento. Como la mayoría de los perfumes de Ricardo Ramos, la verdad. Así que nada, un perfume con chocolate blanco mega recomendable. Si os gusta esta nota de chocolate blanco es impresionante. Y ya os digo, sin rival. Porque ese realismo no lo encuentras en ningún perfume. No puedo hablar de chocolate blanco y no mencionar este perfume que no tengo todavía en colección. Pero que está en mi lista de deseos desde hace mucho tiempo. Tengo un decant bastante grandecito, de unos 10 mililitros que voy gastando. Y hablo de Coromandel de Chanel. Es un perfume riquísimo, delicioso, con chocolate blanco. Tiene una de mis notas favoritas que es el Frank Incienso. Y de todos los perfumes con Frank Incienso creo que este sería mi favorito. Porque es espectacular en este perfume. Es un perfume oriental, ambarado, resinoso, espectacular. Que tiene ese sello inconfundible de Chanel. Lo encuentro un perfume súper clásico y elegante. Con un chocolate blanco que es de N'Swing. Y ahora me voy a ir a perfumes con la nota de cacao. Que yo por lo menos lo siento así en estos perfumes. Le siento como el cacao en polvo. Y además son perfumes que yo encuentro muy, muy elegantes. Como es por ejemplo Gold Meir de Carolina Herrera. De la línea privada. O confidencial creo que se llama esta línea. No estoy muy segura. Luego lo pondré abajo si no me equivoco. Pues Gold Meir Absolute. Es un perfume que a mí me ha conquistado recientemente. Es una maravilla de perfume. Es que no me puedo separar de él muchos días. Tengo que ponérmelo cuando llevo unos días sin ponérmelo. Lo necesito y me lo vuelvo a poner. Y es un perfume que la primera vez que lo probé. Pensé uff. Porque yo con la nota de mirra tampoco soy tan tan amiga. Y la primera vez que lo probé dije uff. La mirra me va a agobiar. No me va a gustar. Pero nada. Tenéis que dejarlo reposar unos minutitos. Y unos minutitos ya la mirra baja un poquito la intensidad. Y sale más ese chocolate. Que yo lo noto como un cacao en polvo. Que es súper súper elegante. De verdad que este perfume tiene un halo de misterio. Y elegancia. Prestancia espectacular. Que no me cansa. Me lo he puesto muchísimo desde que lo tengo. Y no me canso de llevarlo. Mi amiga Lara cuando lo probó. Enseguida le captó la nota que tiene de siempre viva. Que yo francamente no le había dado tanta importancia a esa nota. Y ahora desde que me lo ha dicho. Pues la siento mucho más. Y sí que es verdad que tiene una parte un poquito herbal. Al principio. Que ya se va como camuflando. Pues con la mirra. Con el cacao. Pero que es verdad que sí que ahora desde que me lo ha dicho Lara. Se la siento bastante. Y tiene toda la razón. Se le siente mucho. Me encanta la combinación que tiene este perfume de regaliz con cacao. Porque el regaliz también es una de mis notas favoritas. Me encanta. Lo encuentro riquísimo. Delicioso. Y luego pues ya en la base tenemos mirra y vainilla. Que hacen que todas estas notas den lugar a esta maravilla. Que para mí es una preciosidad de perfume. Y dentro de esta selección de hoy uno de los más elegantes sin duda. Y otro perfume súper elegante con la nota de cacao. Cacao porcelana de Atelier Materi. Es una verdadera maravilla. El frasco ya veis que es precioso también. Y el frasco me conquistó. Me tiene esa nota de cacao en polvo súper apreciable. Que dices pero qué impresionante es esto. También se le siente un poquito alicorado. Pero no es un perfume en el que destaque sobre todo la parte alicorada. O que tenga un ron muy prominente. No. En este caso es muy elegante. Entonces ese ron no es demasiado exagerado tampoco. Es bastante sutil. Y yo le siento mucho también la parte del patchouli en este perfume. Que bueno el patchouli ya sabéis que también tiene esas facetas achocolatadas. Supongo que eso ayuda muchísimo a que sintamos esa sensación chocolatosa en este perfume. Y que tiene un hype bastante considerable en las redes. Y no me extraña. Porque desde el primer momento que probé este perfume me quedé totalmente prendada. Además el frasco es bonito, elegante. Y lo que es el jugo pues impresionante. Si lo habéis probado ya me contaréis si os gusta o no. Porque me parece impresionante. Además es de estos perfumes que a mí me recuerdan pues un poco a Navidad. Perfecto para la época de invierno, para las Navidades. Es como muy acogedor. De estos que te hacen sentir bien. Es un perfume. Otro de mis amores y descubrimientos recientes. Cacao porcelana de Atelier Mate. Y hablando de Amores Sundance de Stefan Amber Lucas. Madre mía que perfume por favor. Esto es adictivo. A mi amiga la se lo dejé probar y se quedó enamorada. Dijo pero que cosa más rica. Su marido cuando llegó a casa le preguntó que perfume llevas pero que delicioso. Es un perfume que no falla. Este perfume da cumplidos. Es un perfume que dura muchísimo. Es un perfume de los que dan gusto llevar. A mí por lo menos no me agobia. Es de esos perfumes ambarados, cálidos, resinosos. Riquísimos. Y este sí que tiene un licorcito más intenso que para mi gusto que cacao porcelana. Aquí se le siente mucho en la salida el whisky. Y es lo que mi amiga al principio dijo uff. Y dije no tranquila que ese whisky va ahí bajando de intensidad. Pero es verdad que al principio sale con un whisky tremendo. Tiene whisky cilantro. Entonces le da una parte como fresca también acompañando a ese whisky. Es que es muy rico. Este perfume es riquísimo. Lo encuentro 100% unisex. 100% unisex la verdad. Y es un perfume que no he olido nada igual hasta ahora. Es un perfume súper original la verdad. Esto tiene de notas de salida whisky, cilantro, mandarina. Luego en las notas medias tiene por supuesto ese cacao delicioso. Tiene también cashmere. Tiene también benjui, estirac, sabatonka, patsulí, cedro. En mi piel en este perfume destaca sobre todo por supuesto ese whisky que se siente bastante. Ese cacao en polvo delicioso recubierto con muchas resinas. Y también el sándalo. El sándalo es un protagonista estrella en este perfume. Y por eso quizá me guste tantísimo. Aquí el sándalo cobra muchísimo protagonismo. Ahí estaría con todas esas resinas que están por todo rodeándolo todo. Y dándote súper calidez como grosor al perfume. Increíble. De verdad que os digo que no es un perfume económico, no es un perfume barato, ya lo sé. Pero vale la pena ahorrar un poquito y tener un perfume como este en vuestra colección. Que a lo mejor tampoco necesitáis tantos sprays porque dura muchísimo. Y para mi gusto sí que merece la pena el precio que pagas por este perfume. Sundance de Stefan Amber Lucas. Un sueño de perfume con chocolate. Quería mencionar tres perfumitos que yo tengo de Cannes y no tengo frasco. Pero creo que merece la pena mencionarlos. Aquí tengo Pink Champagne Truffle de Panna London. Tengo un de Cannes por aquí. Y es que este perfume es una pasada. El realismo que tiene. Huele a chocolate puro negro oscuro. Con cereza o frambuesa o algún fruto rojo dentro. Esos bombones que lo muerdes y te sale el licor rojito. A veces son cerezas, a veces son frambuesas. Ese tipo de bombón es que es un realismo que me quedo muerta cuando lo huelo, de verdad. Es que lo tenéis que probar. Este es un perfume que si podéis probarlo es algo que merece la pena que probéis por ese realismo, de verdad. Que aquí tiene un poco de peligro porque es que huele tan realista que es que te quieres comer. Es que aquí acabas bebiéndote el perfume. Yo creo que tiene peligro, tiene peligro. Si os gustan los bombones tipo Mon Cherie, yo creo que este perfume tiene que estar fuera de vuestro alcance porque os lo vais a querer beber, os lo digo de verdad. Y aquí tengo un de Cannes que me mandó una amiga de la comunidad perfumística que es de Chocolate Queen de Navitus. Y que también me ha dejado con la boca abierta. Es impresionante y totalmente merece la pena tener un frasco. Es una colaboración de una youtuber que se llama Gaby con Navitus. Y la verdad que me he quedado impresionada porque huele a chocolate. También ese tipo de chocolate, así también oscuro. Riquísimo, de verdad. No sé si tiene algo de licor. No he mirado las notas pero sé que se le siente un poquito así como algo alicorado. Es delicioso también, riquísimo. Aún tiene un poquito más de realismo el anterior. Champagne, truffle o algo así. Pero quizá como perfume que quieras llevar, quizá este tenga un poquitín más de complejidad y como más evolución. En cambio el otro pues es que se queda en ese olor de bombón riquísimo. Y este tenga un poquito más de complejidad y un poquito más de evolución. Pero la verdad que delicioso los dos. Y luego otro que quería mencionar, que justo además me lo puse ayer. Y que es que no tiene chocolate entre sus notas declaradas. Que es Absolute Aphrodisiac de Inicio. La verdad que este perfume lo llevé ayer todo el día. Me acuerdo perfectamente cómo huele. Porque es que ayer lo disfruté al máximo. Las mejores vainillas yo creo del mundo. Que tiene toquecitos animálicos. Nada exagerado que no podáis soportar. Pero que sí que se siente como pues algo más que una vainilla. Se siente ahí esa parte animálica, os va a ir saliendo todo el día. Pero aunque no estén sus notas, yo lo llevaba ayer y constantemente decía. Es que huelo a chocolate. Es que lo siento achocolatado este perfume. Así que lo quería mencionar porque yo así lo siento. Y si os gusta la nota de chocolate, creo que aquí lo vais a poder apreciar como yo seguramente. Así que Absolute Aphrodisiac de Inicio. Una maravilla. Con esas sensaciones achocolatadas. Avinilladas animálicas un poquito. También impresionante. Pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que lo hayáis disfrutado. Si es así, no olvidéis darle a like. Por supuesto, suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía. Y contadme en comentarios si os gusta a vosotros la nota de chocolate en perfumería. Estos perfumes los habíais probado. ¿Cuál es vuestro favorito de los que os he enseñado hoy? Y, por supuesto, vuestras opciones. ¿Qué perfumes tenéis en vuestra colección con la nota de chocolate? Seguro que hay muchos que no he mencionado hoy. Y que son también espectaculares. Así que os vamos a leer todos para descubrir nuevos perfumes. Todos juntos en esta comunidad. Y bueno, ahora sí que ya me despido. Os doy las gracias de verdad por haber llegado hasta aquí. Hasta el final del vídeo. Os mando muchos besitos. Y os veo en el próximo vídeo. Chao.